Estamos de vuelta en Código 7 y hay más que platicar, Luz de Regín. Así es, yo creo que uno de los temas que hemos abordado y que varias aristas, y es una asignatura pendiente que tiene la sociedad, y le pregunto a ambas, tanto a la magistrada como también a la presidenta de Amexme, ¿cuál es el trabajo que debe de hacer? Porque no nada más es responsabilidad del gobierno, sino es de la sociedad, es de los jóvenes, es de los hombres, es de la iniciativa privada, es de la administración pública. Quien guste preguntar, responder, ¿qué le falta a nuestro país y a San Luis Potosí hacer para que prácticamente haya equidad? Presidenta. Yo creo que tener las mismas condiciones para mujeres y hombres. Es claro que las mujeres necesitamos, desde que nacemos, un apoyo extra. Ya venimos de atrás desde que nacemos. San Luis Potosí, desde las instituciones públicas en este momento, creo que existe la voluntad. Nos están escuchando, se están creando los programas y los proyectos necesarios. Sí es muy importante que las mujeres nos capacitemos. Sí es muy importante que las mujeres tengamos proyectos económicos de financiamiento con perspectiva de género, para poder nosotros entrar de lleno a ese empoderamiento económico, que es lo primero que nos aleja de la violencia. Las mujeres necesitamos ser autosuficientes económicamente para poder sentirnos seguras y alejarnos de esa parte. En este momento en San Luis Potosí, creo que hay muchos grupos de mujeres muy valiosos. Como nunca antes se sienten esas mujeres valiosas de todos los ámbitos, de la política, de la academia, de la empresa, del emprendedurismo. Hay muchas mujeres emprendedoras. Entonces, creo que vamos avanzando bien, pero también nos falta mucho. Es ir aparejando las políticas públicas, los programas y los proyectos, para que detone a que tengamos una mayor igualdad. Que todavía estamos años de alcanzarla, es cierto. Pero vamos avanzando. Magistrada. Bueno, desde mi óptica, pues estos problemas de violencia se generan por esta formación, construcción cultural que tenemos. Entonces, este cambio debe venir desde la infancia. Empezar a reeducar a la sociedad desde que están en las escuelas primarias. Hacer programas en donde se les está dando la capacitación a niños, a jóvenes, para que vayan entendiendo esta nueva realidad y no tomar como normalizar todas estas conductas que son antijurídicos y que son violentas y que nos dañan a todos como sociedad. Irlas erradicando, tratar de inhibirlas. Una forma también de inhibirlas es también estas reformas que se han hecho a la ley, estas políticas públicas que se han instrumentado desde los institutos de las mujeres, desde diferentes áreas, se ha ido modificando para también visibilizar nuestra forma de llevarnos entre todos de otra manera. De que ir eliminando los chistes sexistas, el discurso de odio hacia las mujeres, el vernos como iguales, el reconocer las capacidades que tenemos también las mujeres. Entonces, todo esto son cambios que se van dando muy lentamente. Si tomamos en cuenta que esos cambios se han notado más aquí en México a partir de 2011 y si vemos que hace tres siglos, si hacemos un comparativo de cómo se vivía hace tres siglos y cómo vivimos las mujeres ahorita, el cambio no es tan significativo y se ha dado de manera lenta. Ahorita ha sido un poco más rápido por esta presión que hay también de organizaciones internacionales que están observando cómo se comportan las autoridades y cómo se comportan los funcionarios en México, cómo está nuestro sistema democrático. Hay diferentes elementos para calificar y entonces se hacen las observaciones para que vayamos nosotros cambiando esta construcción. Paulina. También ahora, Presidenta, preguntarle acerca de si tenemos una medición de las empresas que son dirigidas por mujeres en San Luis Potosí, o al menos una estimación de aquellas que pertenecen también a Mexme Capítulo San Luis y de cómo entonces estamos dándonos cuenta de que falta mucho por hacer en nuestro territorio y sobre todo por dar un empuje a las mujeres a que sean las que estén a la cabeza, no las que estén siguiendo órdenes. Claro. Y fíjate que desde el término, nosotros estamos trabajando todos los días para que nos reconozcan como empresarias, porque nos dicen comerciantes, porque, digo, no es nada peyorativo, pero tenemos que utilizar las palabras que son, ¿no? Nos dicen emprendedoras y cuesta mucho trabajo. Soy una empresaria es quien dirige una empresa, su propia empresa, como dueña, como persona física o con una persona moral. Entonces, solamente en México, solamente el 39% de las mujeres son económicamente activas. Solo el 11%, 12% de las mujeres emprenden. Y estamos hablando que una de cada cinco empresas son dirigidas por mujeres. Entonces, sí tenemos una diferencia todavía sustancial en relación con los hombres, ¿verdad? Y es cierto, las mujeres estamos emprendiendo todo el tiempo, pero sin las herramientas necesarias para que nuestros negocios avancen, para que escalonen y para que nos convirtamos en empresarias. Sí, porque se toma como que están jugando, ¿no? Ay, bueno, sí, ya, tú pudiste abrir tu empresa, ya se siente como que va avanzando, o sea, y empiezan con estos juegos, igual, ay, incursionaste en la política, no, hombre, sí, o sea, pero, curiosamente, y siempre es algo, siempre es algo que dicen, es que seguramente se relacionó con un hombre que le ayudó, seguramente tuvo un vínculo sentimental o como lo quieran llamar, entonces, eso fue lo curioso, y también, ahorita que nos mencionas esto, Fabiola, bueno, Yolanda, magistrada, estuvo al frente, y es que yo como que luego me voy a la altura y voy a decir, ¿qué te pasa? No me importa. Magistrada, estuviste al frente del Observatorio también de Participación Política, entonces, ¿ahí qué fue lo que observaste? Porque una cosa ya es lo que, ¿qué es lo que detectaste? Porque una cosa es lo que ya uno atraviesa en lo personal, y otra es cuando hay hechos y cuando hay casos, y cuando se hacen las revisiones también. Bueno, es que hay todavía algunas cosas que hay que arreglar dentro de nuestra legislación, hay un temor de las víctimas de hacer las denuncias, porque saben que si denuncian no va a pasar nada, entonces, cuando alguien denuncia, lo que se enfrenta enseguida de que hace una denuncia, es que el mismo acosador o el mismo victimario empieza a tratar de denigrar a la víctima y de tratar de desacreditarla. Entonces, todavía viene una doble victimización en contra de estas personas, y cuando tratan de acudir a alguna autoridad, las mismas autoridades también necesitan capacitación, porque cuando una mujer llega pidiendo ayuda, en algunas instancias, en algunas áreas, no saben qué hacer ante estos casos, no saben cómo ayudar. Entonces, también ahorita ya hay instituciones expresamente para ello, y lo que yo veo es que están más dedicadas a los ámbitos que son en la materia penal, para la violencia, también para la violencia familiar, pero otros espacios en donde las mujeres también están participando activamente, están todavía como sin fijarse quiénes son las autoridades para conocer de estos asuntos. Por ejemplo, podemos poner el caso de las mujeres periodistas. Si tú eres víctima de una violencia, ¿quién es la autoridad competente para ello? Cuando estamos a una elección dentro de empresarios, que también ellos tienen que elegir a su presidente, hay un procedimiento de selección ahí dentro, y también hay estas inconformidades, ¿quién es la autoridad para conocer estos asuntos? Entonces, toda esta problemática es nueva, es nueva, se han acudido ante el Tribunal Electoral, se acercaron ante el observatorio, y el observatorio sirve para visibilizar qué es lo que está sucediendo en torno a la violencia, los aumentos, o dónde se dan más estos asuntos, y en dónde hay que poner más atención, y en dónde hay que trabajar más. Quiero aprovechar antes de despedir, obviamente, a nuestras invitadas el día de hoy, y yo creo que es algo que también, la señal de Canal 7 llega a los 58 municipios, y a veces el problema, lo vemos tan local, tan capitalino, pero ¿qué hay en las comunidades? Si aquí la mujer, en la zona metropolitana, batalla muchísimo, imagínense nada más, yo me pongo a ver, y lo hemos compartido Paulina y su servidor, en las emisiones de Noticieros Canal 7, lo difícil que se ve de la mujer en municipios, en comunidades magistradas. Bueno, tenemos también en las comunidades, por ejemplo, aquí la zona huasteca, el 80% de la población es indígena, entonces acercarse a ellas todavía es triplemente difícil, porque ellos se rigen por sus usos y costumbres, entonces también, dentro de sus usos y costumbres, está muy arraigado el machismo, y dentro de, ahí hay un doble castigo, cuando las mujeres quieren participar, o hacer acciones que son reconocidas dentro de su comunidad, solo para los hombres, el día que una mujer quiere tomar un espacio de estos, que son, que están seleccionados expresamente para los hombres, viene un rechazo y un aislamiento de su misma comunidad, por atreverse a romper como estas reglas, que tienen internas dentro de la comunidad, entonces también ahí hay un trabajo que se tiene que hacer, de no intrometerse también entre, en sus tomas de decisiones, pero también enseñar a las mujeres, cómo tienen que interactuar con sus compañeros, dentro de estas comunidades. Presidente. Bueno, yo estoy segura que en los 58 municipios, los 57 restantes de San Luis Potosí, hay mujeres que en este momento están elaborando, que están trabajando, que están maquilando producto, que están prestando un servicio, y entonces es muy importante llegar hasta esas mujeres, para apoyarlas a que comercialicen su producto, para apoyarlas en este proceso de crecimiento y depoderamiento económico, ya lo están haciendo, necesitamos cerrar la pinza con programas efectivos, para que ellas puedan ver capitalizado todo eso que están haciendo, entonces en eso estamos trabajando las mujeres empresarias de San Luis Potosí, hay un dato nada más para terminar, que las mujeres empresarias de verdad batallamos, sufrimos muchísimo para obtener un crédito, un financiamiento para nuestros negocios, y más sin embargo está comprobado por las mismas estadísticas de los bancos, que el 99% de las mujeres que pedimos un crédito lo pagamos, y entonces por otro lado se nos complica sacarlo, lo cual es verdaderamente también irrisorio, entonces pues bueno, nosotros estamos levantando la voz, estamos haciendo notar todos esos detalles, y todas esas cosas que en la realidad suceden, y bueno desde Amexme estaremos trabajando para llegar a todos esos municipios, y poder también trabajar con todas estas mujeres, que yo estoy segura que ya están emprendiendo, y están elaborando algo importante con todo su talento. Estamos sumamente agradecidos de que nos hayan acompañado en este espacio, Fabiola Mejora Hernández, Presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Capítulo San Luis, también mil gracias Magistrada del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, Yolanda Pedrosa Reyes por acompañarnos en esta noche, y deseamos que también estén con nosotros en diversos espacios, su voz es algo que tenemos que elevar, al menos que esté mucho más fuerte, son mujeres preparadas, mujeres exitosas, y que tienen bastante que aportar a la sociedad. Tenemos más después de una pausa. ¡Gracias! ¡Gracias!